Iniciamos con las noticias y mucha atención que las autoridades desmantelaron una de las bandas criminales que delinquían en Altos de Santa Elena, Lorena. Así es, nuestro compañero Miguel Ángel Palta tiene más información. Miguel, ¿qué otros detalles se conocen? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en 90 minutos tuve la oportunidad de hablar con algunos habitantes de Altos de Santa Elena, víctimas de estas bandas criminales como los Illuminati. Estos son sus testimonios. Las familias viven atemorizadas porque es ver al diario personas con revólveres, con armas en la mano, con armas blancas. Entonces la gente vive atemorizada y no está tranquila, le da miedo pasar por ese lugar. El tema de seguridad en este barrio es tan complicado que algunas personas decidieron abandonar sus viviendas. Conozco ya muchas personas de las que tomaron su apartamento que lo compraron y ya se han ido por ese tema de la inseguridad. Ya han matado personas allí, gente que nosotros conocíamos, muchachos, que por comprarle droga que al uno que al otro es un problema ahí de vandalismo y todo. Y pues los han amenazado y otros sí les han quitado la vida. El temor se siente con más fuerza en varias torres de apartamentos que están invadidos. Ya un muchacho no puede llegar allá porque ya le preguntan que usted es de dónde viene. Hace poco fue literalmente casi masacrado un personaje a punta de machete. Muchos testigos salieron a ver eso y realmente es preocupante porque ya prácticamente si viene un familiar, un amigo, un hijo de uno, no va a poder salir porque ya literalmente lo van a encender a cuchillo y eso no puede seguir más en un barrio así. Ante el temor de los habitantes de este sector, las autoridades se tomaron la zona. En las últimas horas, 14 personas que precisamente causaban zozobra entre la comunidad fueron detenidas. Estos Illuminati se les indicaba allí porque se encontraban en una parte de la comuna 18, donde ellos decían y adoptaban dentro de las mismas versiones criminales que observaban todo y todo lo tenían controlado. Por eso se les denominó los Illuminati y están sindicados de homicidio e igualmente desplazamiento forzado en esta comuna 18. Aseguran los habitantes de Alto de Santelena que aún hay por lo menos otras tres bandas delincuenciales que continúan extorsionando, robando y atemorizando a los moradores de este sector.